La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zitácuaro, Rosario Yaso de Herrera, a través del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, encabezó el cierre de la Jornada Infantil por la Paz y Destrucción de Juguetes Bélicos. Este esquema inició hace unos meses con el canje de juguetes didácticos por juguetes bélicos con el objetivo de difundir en la niñez citacuarense un legado de paz como un valor universal y elemento sustancial para propiciar la fraternidad en la sociedad, así como combatir la violencia desde la infancia. Entre las distintas escuelas de educación básica recorridas, la presidenta del DIF Zitácuaro acudió a la primaria de la Colonia Emiliano Zapata, donde encabezó esta acción emprendida por la institución a su cargo. Durante la jornada se realizaron distintas dinámicas de integración y de rescate de valores, así como la caminata por las principales calles de esta localidad, llevando un mensaje de armonía. En su intervención, Rosario Yaso destacó que los padres eviten regalar juguetes bélicos, pues se contribuye a la generación de violencia y fomentan en los menores.